Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 52 con el WWE 2K16 Chris Kevill, el rostro de la maldad, Josh Kevill contra la bestia encarnada Brock Lesnar en un rematch de lo que sucedió en WrestleMania cuando el juez de la maldad derrotó a Brock Lesnar y a La Roca para alzarse, para coronarse campeón de la WWE y ahora Brock Lesnar quien era el campeón quiere su revancha y la tiene contra Josh Kevill pero sabe que tendrá que sacar lo mejor que tiene en su arsenal, todo lo que tiene disponible para derrotar a este tremendo rival porque vean como lo lleva de cuerda a cuerda y del Russian Let's Sweep para llevarlo a la lona y este es solo un poco, esto es solo un poco de lo que nos regala Chris, combate a combate día a día sabemos de su tremendo arsenal luchístico, sabemos de su trayectoria en el circuito independiente lucha libre de su paso por la NXT, su campeonato intercontinental, su alianza con la autoridad todo parte de su plan para destruirla y ahora el campeonato de WWE y al parecer ayuda de la autoridad que está sucediendo en ese tema, ya saben que intentamos darle un poco de eso, de drama, de suspenso, de realismo pero eso si les dejo claro mis intenciones, yo les dije que íbamos a destruir a la autoridad o bueno, al menos eso es como el storyline que llevamos y es lo que estamos intentando hacer no nos aliamos a la autoridad, porque ahí más de uno se equivocó, Carlos no te unes a la autoridad no, inclusive les mostré al final de ese video, no nos vamos a unir a la autoridad también me dijeron que solo dejemos la máscara de la calavera del judge que hubo para los pay per views algunos también que decían no me gusta mucho, no va con el estilo a mí me parece que va muchísimo con el estilo, uno pues porque se ve fenomenal, se ve increíble y dos porque es como el juez de la maldad en su entrada y ahora como campeón por eso la corona, después aquí vean como el paquetito, pequeño paquetito para intentar vencer a Brock Lesnar como lo hizo en Wrestlemania que voy a intentar no ganarlos así, tan seguido de repente como sorpresa estaría bien y vemos como de esquina a esquina otra vez las rodillas al abdomen y otra vez la barrida de pierna para que su espalda se estrelle contra la lona tremendo combate que nos están regalando en SmackDown si esto fuera la realidad seguramente SmackDown tendría mucho mejor rating si estuviera Chris Cavill en la WWE que prácticamente podemos decir que sí están con eso de lo de Manny Andrade que se parece un montón, ahí también lo decían en los comentarios vemos como se levanta toda la fuerza, toda la potencia que tiene para levantarse y poder salir de la llave que estaba aplicando Brock Lesnar ahora lo lleva al esquina nuevamente y ojo que se viene puede venir la guillotina llevar a Brock Lesnar a la época de la revolución francesa, una de las épocas más malévolas en la historia de la humanidad y lo consigue Andrade Guillotine y ahora la continuación el tributo a Eddie Guerrero I lie, I cheat, I steal pero se quita Brock Lesnar sabe cómo evitar un frog splash Brock Lesnar que combate uno en especial en Royal no, no fue en Royal Rumble No Way Out en ese momento se llamaba No Way Out contra Eddie Guerrero por el título de la WWE estuvo increíble busquenlo en YouTube es uno de los momentos que más me gusta ver de repente sin YouTube sobre todo por el final no se los voy a spoiler si no saben qué sucedió porque ese final el pop de la gente si se le llama el pop a la explosión que hacen cuando sucede algo genial en WWE el pop es uno de los mejores que pueden encontrarse en el mundo vemos cómo retira del ring a Brock Lesnar Chris Kevill esperando a que se reincorpore y como decían en un comentario estudiando a su rival analizando la situación eso es lo que sabe hacer mejor George Kevill y poder sacar provecho de todo lo que se avecine y Brock Lesnar escala a la cima de la tercera cuerda Chris Kevill lo va a detener seguramente el rodillazo le evita a Brock Lesnar y tremendo golpe y vean nomás ¡No! Brock Lesnar vintage Brock Lesnar como diría Michael Cole ¡Wow! Brock ¿Por qué no haces eso más seguido en la realidad? ¡Qué increíble maniobra! Pero Chris Kevill no no va a ser tan sencillo derrotarlo y dice vamos a llevar este combate afuera y cuidado que ahora el que escala la tercera cuerda es Chris Kevill y dice te salvaste del Frog Splash pero aquí no y el Frog Splash es de la tercera cuerda las afueras del ring y esto puede ser todo esto puede ser el fin para Brock Lesnar lo lleva contra la barrica de protección y cuidado lo prepara lo prepara parece que se va pero no regresa la lanza a través de la cerca de seguridad iba a decir otra cosa a través de la barrera de protección que separa a los luchadores de la afición y vemos como la destruyen por completo iba a decir verja pero después más de uno lo iba a malinterpretar y mejor lo digo ya para que luego no digan que ibas a decir o yo sé que ibas a decir no iba a decir verja la verja de seguridad pero no la valla de protección la barrera de seguridad la verja es otra cosa en realidad es más como una cerca de esas como de casas pero bueno volvemos al combate después de este intento fallido de explicar un casi error que me pude haberlo evitado ya simplemente omitirlo Chris Kevall recibe dentro del ring a Brock Lesnar y ahora lo lleva a las cuerdas para que comience la carnicería let the carnage begin esquiva el primer golpe y ahora toma el tremendo Lariat para darle la vuelta y terminar con este combate después de la lanza que atravesó la barry increíble que increíble combate nos está regalando Chris Kevall que increíble combate nos está regalando Brock Lesnar el super lazo volador y cuidado que la raíz de toda la maldad se comienza a esparcir en el universo de la WWE para terminar con la bestia encarnada no lo hizo en WrestleMania sí pero ahora sí lo va a hacer con Brock Lesnar la raíz de toda la maldad y esto se ha terminado colorín colorado Chris Kevall a la bestia encarnada ha destrozado se acabó regresa más pronto y en SmackDown no se hace ninguna cinemática ni a eso que nos interesa con lo que está haciendo por el título de la WWE pero sí tenemos una entrevista con Renee Young Triple H ha dicho que eres una de las jóvenes estrellas más prometedoras ¿qué opinas? estoy totalmente de acuerdo pero no porque lo diga Triple H así que no me lo creo Triple H está intentando comprar a Chris Kevall nuevamente sabe que es mejor tenerle de aliado que de enemigo y creo que es claro lo que está intentando hacer a mí me queda clarísimo algunos de ustedes en los comentarios también qué sucederá en Extreme Rules en este combate en Raw no les mostré absolutamente nada porque uno era contra Batista y no me gusta pelear con luchadores que no están activos que no están ni siquiera en el roster de la WWE y vean la estrategia que apliqué para no perder un empate que vivo que vivo me vi ahí jugando pero bueno volvemos a la historia que es lo que nos interesa aquí la carga porque seguramente algo así sucedería en la realidad no en lo que se retira a Batista de la cinemática y vemos lo que va a suceder Chris Kevall toma su título antes de retirarse pero ya llegó su ya llegó su lodo increíble increíble y cuidado John Cena ataca por detrás a Chris Kevall es una tunda la que le está poniendo y cuidado que viene cuidado que viene el ajuste de actitud para Chris Kevall va a hacerle el ajuste de actitud pero entra la autoridad es la autoridad triple H Big Show y Kane llama los refuerzos para que ayuden al rostro de la maldad y se salva del ajuste de actitud Kane y Big Show intentan atacar a John Cena y cuidado con la espalda cuidado con la espalda John Chris Kevall aprovecha la oportunidad y lo golpea con el título la autoridad aplaude que está sucediendo no tengo ni la menor idea ya dije mi teoría que lo quieren comprar pero esto hace ver débil a Chris Kevall esto lo hace ver débil y Chris Kevall no es débil es el más poderoso ok ok un AA un adjusted adjustment ajuste de actitud a manos de John Cena pero lo salvó la autoridad creo que la respuesta es clara quiere una pelea la tendrá you want some come get some como diría el mismo John Cena y vean ahí que onda con los subtítulos que John como que ahí les falló un poquito pero pues bueno Lally ahora sí vamos a hablar un poco más del siguiente combate que es un muy buen combate el que nos tiene preparado el videojuego para seguir la historia rumbo a Extreme Rules que por cierto será en el siguiente episodio que no se la querrán perder por nada en el mundo Extreme Rules un pague por evento descubriremos que está sucediendo con todo este tema de la pelea por el título de la WWE y la autoridad intentando de ganar la confianza de Chris Kevall nuevamente intentar reclutarlo volverlo un perro de la autoridad inclusive a lo mejor le ofrecen el puesto que tenía Seth Rollins como el campeón de la WWE que les voy adelantando que yo sé que algunos les va a arruinar esto la sorpresa o no les interesa la sorpresa pero si ese es el caso definitivamente no porque la intención es destruir a la autoridad y el convertirse en la autoridad de la WWE no tanto como la autoridad pero sí como la era de la maldad y nos estamos enfrentando a Neville que en la realidad está lesionado después de se fracturó creo que Tivey Peronés si no mal recuerdo en pleno combate contra Chris Jericho terminó el combate Chris Jericho supo hacerlo muy bien inclusive atacando al árbitro que él no entendió hasta ya después fue increíble ese momento fue lucha libre pura y fue de lo que mejor sabe ser Chris Jericho ser un personaje dentro y fuera del ring es increíble Chris Jericho es increíble pronto habrá otro Chris Jericho no lo sabremos pero bueno el que sí se parece más a Chris Jericho en el videojuego y en la realidad WWE 2 caística es Chris Cable que vemos como tremenda patada a la nuca y después el pisotón para Neville así como si fuera un insecto lo pisa como si fuera un insecto Neville le iba a decir Adrian Neville se intenta levantar pero regresa a donde regresa a donde perteneces escoria humano insignificante ríndete ante el juez de la maldad él determina lo que es y lo que no es en la WWE lo recibe después de que rebotara en las cuerdas pero Neville lo contrarresta con un rodillazo en la en el peinado de Chris Cable ya no se preocupen se cambiará no muy pronto tampoco no muy tarde porque no quiero estar cambiando y cambiando de atuendo ni nada de eso por ejemplo en el pay per view probablemente mantengamos este mismo color y por lo mismo el realismo y para no estarlo cambiando tan seguido que van 52 episodios y hemos cambiado muchísimo 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 y no era tanto la intención si era cambiar pero no cambiar tan seguido pero bueno ya después creo que he dicho todo lo que teníamos que decir aparte y ahora continúa el combate con Neville atacando muy bien muy bien Neville dando una buena lucha y cuidado que Neville podría tener su oportunidad de WWE en el videojuego por el título de la WWE no no creo de verdad no creo que ni en el videojuego ni en la realidad pero quien sabe no quien sabe Neville al menos es un tremendo luchador que no ha sabido bueno no lo han sabido usar en el roster principal eso es lo que mejor podemos decir pero bueno continuamos con el combate el que escala a la tercera cuerda es Chris Cable y que va a estar que está planeando el rostro la maldad una lanza por encima desde la tercera cuerda hace mucho que no veíamos eso pero Chris Cable aplica pero parece que hay secuelas en su propio cuerpo este combate como todos los de Chris Cable son buenísimos y ahora la patada en la zona media aquí se equivoca un pequeño watch que le abre la ventana la oportunidad para Neville para que él siga atacando y se salva de la patada la guijada y lo recibe con su lazo volador increíble el combate que estamos viviendo aquí en Monday Night draw previo a Extreme Rules lo lleva a las cuerdas Neville que está preparando al que la gravedad olvidó que está preparando cuidado pide el permiso para aterrizar Chris Cable no sabe lo que le espera ¡Ja, ja, ja! ¡Tremendo Neville! lanzándose como todo un torpedo brincando la tercera cuerda sobre la tercera cuerda y atacando conectando destruyendo prácticamente el cuerpo de Chris lo levanta grave error grave error no debiste haberlo levantado tan pronto vemos aquí como se salva de un suplex y aplica el suyo mismo lo estrella contra el ring y este puede ser el final para Neville gravísimo error haberlo levantado cuando ya lo tenías en el suelo ahora lo lleva contra la escalinata metálica le da la vuelta y otra vez contra la escalinata metálica y cuidado que ya lo hizo con Brock Lesnar en este episodio y dice pues si ya estamos aquí ¿por qué no? lo lleva contra la barricada de protección vemos como está asustado ese hombre en el público y cuidado la patada a la nuca y esto se va a terminar para Neville viene el momento oh my god parece que se va pero viene la lanza viene la lanza lo lanza y destruye la barricada de protección grave error Neville debiste haber dejado a Keville ingresar al ring e intentar ganar por conteo no sabe lo que son las aguas del mayullerismo pero Chris Keville si las conoce muy bien porque ustedes saben que al que mayuya Dios lo ayuda gana por conteo Chris Keville y ya se puede ir a su casa para prepararse su combate contra John Cena en Extreme Rules y vemos como ya toma el ay Dios mío ahí viene John Cena ahí viene John Cena y vemos Chris Keville que quiere este sujeto que está sucediendo no aparece John Cena otra vez por la espalda otra vez por la espalda y ahora si lo tunde con el loot express y vienen los golpes al rostro de Keville y ahora viene la autoridad pero liderados por Seth Rollins el ex compañero de Chris Keville el ex compañero de Chris Keville Big Show ataca le toca a él Kane ataca también le toca a él ahora Seth Rollins viene Seth Rollins pero cuidado ajuste de actitud para Seth Rollins y Chris Keville escapa con el título en las manos que combate se está preparando para Extreme Rules no se lo querrán perder por nada en el mundo leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó como ya saben que hacer si les gusta René Young no es cierto no lo hagan no lo hagan ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados los likes ayudan al video muchísimo y los comentarios ayudan aún más porque puedo interactuar con ustedes en las redes sociales en Twitter y en Facebook también me me pueden mandar mensaje directo al Facebook y también ahí podemos platicar un poco más cuando tengo tiempo tampoco se desesperen si no les contesto porque siempre les contesto le pueden preguntar en los comentarios Carlos de verdad contesta y que alguien que haya hablado conmigo les responda si de verdad contesto leales youtuberos además que ahí publicamos información bueno publico solo soy yo publico información de el mundo de los deportes de mi vida y leales youtuberos no sé de verdad que no sé si hoy estoy subiendo otro video hoy probablemente estás subiendo otro video si te gusta el fútbol y estás al tanto de mi Twitter seguramente sabes a qué me refiero y sería un video que me dolería muchísimo de verdad muchísimo leales youtuberos no olviden comer frutas y verduras ejercitarse si quieren estar como Chris Kevel como Edward Kevel como Karim Jackson como Henry Valdez no porque ese sí está un poquito pasado de peso ahí nos olemos